¿Qué es lo que pensará el gobierno con nosotros? ¿Estamos afectados de alguna u otra manera con esos incrementos tan altos? Sí, claro, el problema es que es para todo mundo, no es solo para, digamos, los que tienen que jalar comida, los supermercados, todo aumenta. Y el sube el combustible, todo el mundo sale perdiendo. Y ahí lo vamos a tratar mucho, porque cada día que sube, es un poco menos plata que los que dan nosotros. ¿Tiene vehículos usted? Sí, tengo un carrito, sí. ¿Y qué piensa usted? ¿Cada día tiene que echarle más gasolina o cómo hace para esos gastos? Quiere decir que echarle más, porque al valer el mar hay que echarle más, ¿verdad? ¿Hoy tuvo que ir a echarle o todavía en otras días se hacen incrementos que no coinciden con las quincenas o los pagos, verdad? No, hoy no he echado todavía, pero ahora cuando voy para la casa tengo que ir a echarle. ¿Y ya con el incremento, qué queda? No queda de otra. ¿Se ha tenido que limitar un poco, utilizar el carro por esos incrementos? Sí, claro, y es lógico, no es que uno puede andar mucho en la calle si ve que el combustible está muy caro, hay que andar menos, ¿verdad? No, estamos muy mal con eso y ya lo que es el taxi ya no queda nada, ya va en combustible y no, no podemos, ya no se puede. Y ahí están haciendo una huelga, pero no dicen para qué es, contra qué, porque ya este gobierno nos vendió el país, ¿qué podemos hacer? ¿Tiene también vehículo propio usted, caballero? Sí, sí, sí. ¿Y cómo ha hecho en esos días con los aumentos? ¿Lo saca, poco lo saca? Muy poco, muy poco sale, muy poco, sí, muy poco sale. ¿Sólo lo necesario, dice usted? Sí, solo lo necesario, un mandadito, comprar algo y sale para la casa. Nada de estar pensando en paseo, dice usted. No hay paseo, por si no hay plata, la plata no alcanza, todo más caro, todo, 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 todo. ¿Subluyendo el combustible ahora? Todo, todo, sube el combustible, sube todo, sube el arroz, sube los frijoles, sube todo, sube desde luego, ¿verdad?